Muy buenas tardes, ¿cómo están? Gracias, muchas gracias por acompañarnos en esta bella tarde en Vida a las Tardes con esta servidora, con Elaine. Quiero empezar dándole las gracias a Dios por todos ustedes, por permitirnos transmitir a través de este programa, a través de esta emisora, y quiero saludar a todas las personas que están conectadas en vivo a través de OVM Radio. Gracias, muchas gracias por estar también conectados a través de YouTube Live en OVM Radio, también a través de Facebook. Qué bueno que nos acompañan. Gracias por permitirnos traer este programa a todos ustedes. Hoy tengo una invitada muy especial. Ella es Tatiana Figueroa y ella es autora y es productora de televisión. Bienvenida, Tatiana. Gracias. Gracias, Elaine, por invitarme. De verdad que es una bendición estar aquí contigo. Por fin se dio la oportunidad, ¿no? Estoy feliz, estoy feliz. ¿No lo ven mi cara? Sí. Sí, gracias a Dios. Y siempre Elaine desde el otro lado, haciendo las entrevistas, yo en este caso, y ahora pues me das la oportunidad de ser yo la entrevista. Así es, así es. Pues yo me siento muy motivada por el hecho de que tú eres una persona muy profesional. Gracias. Hemos compartido hace un tiempo para acá que Dios nos unió en un evento de comunicadoras. Las comunicadoras hispanas, sí. Que felicitamos a Faira Castro, a Mónica, que son tan bellas, tan preciosas. Hicieron un hermoso trabajo ese día, ¿verdad? Sí. Hicieron juntar tantas comunicadoras hispanas y de verdad es una plataforma muy grande para las personas que no nos conocen. Son como más de 200 comunicadoras en toda Latinoamérica y en Europa. ¡Guau! Sí. ¡Qué impresionante! ¡Qué lindo! Y nos reunimos ahí en Coinonía, nos divertimos muchísimo. La pasamos súper bien, sí. Y lo lindo es que cada una en su área, trabajando en las cosas que Dios le ha dado, pues ha podido transmitir ese mensaje que tiene para dar. Y lo lindo que me gusta de este grupo es que hay respeto cada una por lo que hace la otra. Es un grupo muy, muy bonito. Muy bendecido de parte de Dios aquí en el sur de la Florida, porque hay muchas otras a través del mundo, pero nos reunimos de un modo tan familiar. Era como que ya nos conocíamos y en muchos de los casos, pues primera vez que las conocía en persona, porque la vemos a través de las diferentes emisoras que glorifican a Dios. Y la verdad que fue un privilegio para mí, un honor estar en medio de todos ustedes. Y ahí Dios nos permitió conversar y hablar. Ahí nos conocimos, sí. Y me fue de gran alegría porque habías mencionado algunas cosas de los programas y me sentí muy feliz. Sí, qué lindo. Yo había visto tu programa y como siempre te he dicho, me gustó mucho el set, me gustó mucho la iluminación. A mí me gusta pues la televisión mucho, entonces me fijo en pequeños detalles que de repente otras personas no. Y eso fue lo que me gustó cuando hablamos contigo de las entrevistas y cómo tenías de bien bonito y preparado todo. Y mira, aquí estoy ahora contigo. Y no tan solo eso, Tatiana, pero vienen novedades para OVM Radio, OVM TV, especialmente en el rango de la televisión. Estamos ensanchando un territorio mayor en lo que es la área televisiva. Sí, eso es lo lindo, Elaine, que como tú dices, en ese momento que nos conocimos, Dios permitió que pudiéramos juntar dones, talentos y todos los sueños y la visión tan linda que tú tienes para este canal de verdad. Para mí es una bendición pues poder empezar a ser parte de la familia OVM, que esa también sea mi casa y todos los planes que el Señor ha puesto en tu corazón y que ya vamos a poder empezar a desarrollar. No sé si tú quieres contarle ya a tus oyentes y televidentes. Bueno, yo les voy a dar una primicia y de ahí tú continúa, porque ha sido un encuentro mayor, más grande que nosotras. Sí, de verdad que sí. Que es lo que hace el Señor. Sí. Y vamos a estar obviamente pues levantando, abriendo nuevamente un nuevo programa que tiene que ver con nuestra comunidad. Así es. Qué importante conectarnos con la comunidad que realmente pues es parte de nosotros y no somos parte de nuestra comunidad, obviamente. Pero quiero que les cuentes a toda nuestra audiencia un poquito más al respecto cuando hablamos de esto, como eso también impactó tu vida y a la misma vez está impactando mi vida. Sí, porque bueno, vamos a contarles a todos, de verdad fue algo bien, bien lindo la forma como pues Elaine y yo nos conocimos, como verdaderamente se sintió esa conexión de parte de Dios y luego empezamos a hablar, a conversar, a compartir y ella tenía pues en su corazón hacer un programa comunitario. Bueno, vamos a empezar a grabar ahorita en el mes de marzo, somos tu comunidad, qué importante que es poder llegarle, como tú decías, a todas las personas en la comunidad, tratando tantos temas importantes que son relevantes, que necesitamos conocer y lo mejor que es acercar la comunidad a la iglesia también. Es muy importante que ese mensaje se transmita, que llegue, que hablemos de ciertas cosas que muchas veces no se hablan, pero que es importante para el conocimiento. Entonces vamos a estar ya a mediados de marzo de repente, ¿no Elaine? Muy pronto ya vamos a dar fecha fija, ya estamos haciendo todos los preparativos y como es Dios de ordenado, que nos ordena a nosotros y todo lo está poniendo en su lugar. Así es. Nosotros simple y llanamente le damos nuestro tiempo, nuestro talento, nuestras vidas para que Él haga de nuestras vidas su voluntad. Sí, contenta, contenta con el Señor, contenta contigo por esta linda oportunidad. Cuando tú me lo propusiste dije, bueno, está bien, vamos a hacerlo, vamos a entrar en este nuevo desafío, porque pues lo que más me gusta realmente es hacer televisión y se llegó el momento de volver a hacerlo y ahora trabajando con la comunidad. Wow, qué tremendo. Bueno, seguimos con esta gran alegría de este programa que nos da la oportunidad de estar en nuestra comunidad con nuestros hermanos, con las personas que a lo mejor acaban de sintonizar. Sí, le damos la bienvenida y seguimos con mucho más de Tatiana. Tatiana es autora y tienes un libro muy lindo, Te entrego mi corazón. Sí, pues mira que esto fue algo que verdaderamente no fue planeado, nunca me senté como tal a escribir un libro, realmente no. Lo que aparece allí son los relatos míos de muchos años de tiempos de intimidad con Dios. Entonces a mí me gusta mucho estudiar la palabra, definitivamente es lo que más me gusta hacer. Y la forma como yo estudio es así, escribiendo, porque me gusta escribir. Entonces empecé a escribir, a escribir, a escribir, a escribir, a escribir. Tenía muchas cosas escritas y una vez mi pastora, la pastora Lidia Zapico, me dijo, bueno, ¿y por qué eso que ya tienes escrito no lo ponemos en un manual para empezar a dar unas clases? Y realmente así fue como empezó, como un manual para empezar a dar unas clases. Y es acerca del corazón espiritual y también habla mucho acerca de las vivencias que Dios tuvo conmigo en el proceso de crecimiento, que es el proceso de crecimiento que tiene cualquier persona que empieza a conocer de Dios y a oír la voz de Dios. Y así es como nace, te entrego mi corazón, que ahora sí va en formato libro. Lo estoy preparando de esa forma porque ya me senté a añadirle capítulos, a pensarlo en forma de libro, no tanto en forma de manual de estudio. Y pues estoy muy contenta porque ahora le vamos a colocar las batallas del corazón. Y ese es el tema, sí. Ahora, ¿cómo vino la visión donde relatas entregar el corazón a Dios? Mira que fueron varias cosas. A mí me llamaba mucho la atención cómo se manifestaba la presencia de Dios en algunas personas. Y yo una vez orando le pregunté al Señor, ¿por qué era tan visible y tan fuerte la presencia de Dios en algunos? Y yo sentí que le habló a mi corazón y me decía que porque ellos habían entregado todo su ser, todo su corazón para que Él viniera y morara en Él. Porque muchas veces hacemos oraciones de fe, ¿verdad? Podemos hacer la oración de fe y aún podemos estar asistiendo a la iglesia regularmente. Pero si no ha habido una entrega, una consagración, pues no vamos a poder ver esa llenura grande del Espíritu Santo sobre nuestra vida impactando cada una de las áreas de nuestro corazón y ley. Y qué importante, Tatiana, traer esto a conciencia. Sí. Hay mucho más. Obviamente lo más importante es que recibas al Señor como Señor y Salvador. Como que lo recibas. El primer paso. En tu corazón. Así es. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se testifica. Sí, así es. Pero hay mucho más. Esa es la primera parte. Esa es la primera parte. Y muchas veces nos quedamos solamente con esa primera parte. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a libertar a los cautivos, a quitarle las vendas a los que estaban ciegos, a liberar a los oprimidos, abrir las puertas de las cárceles. Y muchas veces nos quedamos solo en la primera parte, pero es un trasegar, es un caminar. Y es una consagración de nuestra vida y sobre todo de nuestro corazón. Entregárselo a Él, rendirse por completo y morir a uno mismo, que es tan difícil entenderlo al principio. Y es un proceso morir a lo que es esta carne, a los placeres de la carne, a las intenciones de la carne. No, porque obviamente somos personas que necesitamos aprender de Dios. Así es. Necesitamos la presencia, necesitamos la palabra, necesitamos desprendernos de esta carnalidad y entrar en el ámbito espiritual, que aún es primero. Exacto. Y cómo lo podemos conocer si no es a través de su palabra, a través de leerla, a través de... La forma de conocer a Dios es eso, porque Jesucristo es la palabra. Él es la palabra viva. Él caminó entre nosotros y Él es la palabra. Entonces, me llama mucho la atención cuando hay personas que dicen que aman a nuestro Señor, pero no leen su palabra. Entonces, si Él y la palabra es una misma cosa. Entonces, es la forma como nosotros crecemos. Esa es la forma como nosotros empezamos a entender a Dios su carácter, su voluntad, sus pensamientos acerca de nosotros. Y cuando conocemos y leen el amor del Padre a través de Jesús, es cuando nosotros empezamos verdaderamente a tener identidad de hijos. El verbo hecho carne. El verbo hecho carne. Pero qué interesante que cuando uno entra en la palabra de Dios, uno se va enamorando de Dios. De tal forma que ya es algo que tú lo vas necesitando día a día. Y ya no puedes estar sin eso. ¿Qué tal entrar en todos los 66 libros de la palabra de Dios para conocer más? Es que Dios tiene tanto para nosotros. Mira, y eso lo podemos aprender en los tiempos de intimidad con el amado, como le digo yo. Los tiempos de intimidad con Dios son maravillosos. Y muchas veces nos limitamos a una oración rápida por la mañana, antes de montarnos en el carro, para irnos al trabajo. Y no, los tiempos de intimidad en el secreto con Dios es cuando Él te habla, Él te ministra, Él te revela, te da sueños, te da visiones, te habla acerca de los planes que tiene para ti, te confirma, oyes audiblemente su voz. Pero para eso yo tengo que tener intimidad con Él, porque en la intimidad hay cercanía, en la intimidad hay diálogo, en la intimidad no solamente habla una sola persona, también me tengo que quedar callada para escuchar. Y todo eso ocurre en el secreto con Dios. Qué interesante cuando dices esas palabras, porque las personas piensan que a lo mejor ellos están en las cosas del Señor, porque van a la iglesia o porque hablan con el hermano, y porque cogen las palabras de los versículos y los adoptan en su forma de hablar y de expresar, pero realmente no conocen más que eso. Exacto. Y nos podemos volver religiosos sin darnos cuenta. Qué importante. Pensar solamente que porque asistimos cada domingo a un servicio religioso, entonces ya la hicimos. Cuando no, es un tiempo de intimidad diario, de estar hablando en comunión todo el tiempo con Él. Estás en el carro, estás cocinando, estás preparando todo tu material, todo el tiempo en comunión, todo el tiempo hablando, todo el tiempo preguntándole, todo el tiempo en intimidad con el amado, como yo le digo. Y yo he hecho una comprobación. Por ejemplo, ha habido momentos donde salgo de casa y no he orado, y no me siento igual, me falta algo. Y en el momento antes de salir de casa, por muy apurada que esté, por muy necesitada de salir por la puerta para afuera, yo no, este tiempo es para ti, Señor. Voy ahora a abrir la palabra, voy a leer algunos de los versículos que me encaminan el día, me dan fuerzas para yo andar con el día, con lo que tú tienes preparado para mí. Qué bendición que podamos nosotros tener esos tiempos que tú dices, devocionales. Yo por muchos años he podido compartir las enseñanzas bíblicas en clases de discipulado, por ejemplo, y eso es lo que más me gusta enseñar. Tienes que tener tiempo con Dios, tienes que tener tiempo a solas con Dios, en el secreto con Dios. Si entras a trabajar a las 7 de la mañana, pon el despertador a las 5, mínimo una hora diaria. El día tiene 24 horas, también le puedes entregar un diezmo del tiempo, porque cuando aprendemos a ser mayordomos del tiempo también, tenemos que entregarle un tiempo a él. Poder estar en las mañanas con él. Yo estoy por las mañanas, me gusta estar por las noches, me gusta estar todo el tiempo en comunión, y así es que se va creando la dependencia. La dependencia de estar con él, estar en su presencia, estar escuchándolo, sobre todo en estos últimos tiempos, Elaine, donde hay tanto engaño, donde hay tanta confusión, donde hay tanta apostasía, y donde se mueven tantas cosas, y las que somos mamás, tenemos que tener los ojos bien abiertos, porque hay muchas cosas en las escuelas, las universidades. Dice la Biblia que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, y se enfriará por el pecado y la iniquidad. Entonces, por eso vemos tiroteos, matanzas, y muchas cosas, porque el amor amenguado. También lo que es la tierra, lo que es el terráqueo, lo que es globalmente, estamos sintiendo los dolores, el peso del pecado. Y se están viendo muchas cosas a través del mundo que no se veían años atrás. Porque yo no me acuerdo, yo sé que pasaban cosas en mi crecimiento, en mi evolución, volviéndome adulta, en el transcurso del tiempo, pero lo que se ve hoy, lo que se escucha hoy, de verdad, de verdad que si no doblan, y buscan de Dios, y no doblan las rodillas, y abren la Biblia, para poder tener un entendimiento de lo que Dios ya ha puesto bíblicamente, vamos a sentir temores, vamos a sentir miedos, no vamos a salir, no vamos a hacer cosas, nos vamos a quebrantar, y nos vamos a limitar de las capacidades que podemos difundir por el hecho del temor. Y eso es precisamente a lo que no, no podemos llegar, porque el estrés, la ansiedad, es lo que está generando ahora en la humanidad ataques de pánico, y que la gente viva con este temor por tantas cosas que están sucediendo. Pero yo estoy segura y estoy convencida, Elaine, que los hijos de Dios tenemos una protección especial. Y así como dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo, del Ejón, del más alto, morará bajo la sombra, y esa es la sombra que nos protege y que nos cuida. Claro, tenemos que estar alertas, tenemos que estar pendientes, pero las señales son muy claras. Proféticamente los tiempos se están acortando también por amor de los hijos de Dios. Entonces es el momento de prepararnos. Y es el tema que he trabajado bastante en el libro acerca de la preparación, de la preparación de la iglesia. Nosotros los que vivimos en el sur de la Florida sabemos que, entre junio y noviembre es la época de los huracanes. Entonces nos preparamos, si tenemos que comprar los shelters, si tenemos que comprar todas las cosas, y estar pendiente de las noticias cuando se esté formando un ciclón en el Caribe. Eso es lo que hacemos en lo natural, pero y en lo espiritual. Si están las señales tan claras, si los tiempos se están acortando, si proféticamente todo se está ajustando, la iglesia se tiene que preparar, y que tiene que preparar el corazón, Elaine. Así es. Tiene que preparar el corazón, porque Dios lo que está buscando son nuestros corazones, que estén purificados y consagrados para Él. Entonces no saco nada, porque la forma como Dios trabaja con nuestro corazón es por medio de la prueba, del peso y del escudriñamiento. Así es. Porque Él mira, el hombre, el ser humano mira lo que hay afuera. Nosotros tendemos la costumbre de mirar lo que hay afuera, y de esa forma catalogamos a las personas. Pero Dios no mira eso, Dios mira nuestro corazón. Y es de nuestro corazón del cual emana la vida, de cual se determina el rumbo de nuestra vida. Por eso nuestro corazón tiene que estar preparado, tiene que estar saludable, tiene que estar limpio, tiene que estar purificado. Qué importantes palabras. Y eso me hace pensar mucho en la identidad de la persona, la identidad de la iglesia, la identidad como ministerio. Tenemos que cuidarnos de que sepamos cuál es nuestra identidad en Cristo Jesús, cuidar el corazón. Todos esos son factores importantísimos que no dejan que tú te desvíes. El corazón es muy importante, Elaine. El corazón es muy importante porque allí, allí es donde está todo. El corazón son las emociones, los sentimientos, la mente, la voluntad. Es la esencia del ser humano. Es el ser interior. Ese es el corazón. Eso es lo que nosotros tenemos que cuidar porque Dios habita en nosotros. Habita en nuestro corazón. Su presencia habita en nosotros. Entonces, para que esa presencia habita, no puede estar en un lugar sucio, contaminado. Por eso hay que limpiarlo. Y constantemente tenemos que estar vigilantes. Sí, constantemente, para que no entren aquellas cosas que vienen a ensuciarlo. Sí, amén. Así es. Y el corazón tiene muchas batallas y el corazón tiene muchos conflictos porque es esa pelea todo el tiempo. Wow, qué tremendo. Me encanta, me fascina. Voy a ir a referencias a algunas notas que tengo acá. Tú dices en el libro que es tiempo de encender los corazones. ¿Qué quieres decir con eso? Encender los corazones. Y ley, muchos corazones se están apagando. Muchos corazones. Estaba leyendo, bueno, el año pasado, acerca de cantidades de divorcios que están ocurriendo. Pongamos un ejemplo en los Estados Unidos. Y volvemos al tema del amor. Porque la gente dice, el amor se me está acabando. No, el amor no se está acabando. El amor se enfría. Bíblicamente no se acaba. Porque el amor nunca deja de ser. El amor va menguando y se va enfriando. Entonces hay muchos corazones que se han apagado. Se han ido apabullando por tantas cosas. Y es tiempo de que con esa presencia del Espíritu Santo, con esa llama del Espíritu Santo, se pueda volver a encender para que la persona vuelva a tener esos tiempos de amores, de intimidad. Yo no, me cuesta entender cómo alguien dice, bueno, yo tuve el primer amor. Si el amor, el primer amor nunca se puede acabar. Porque es lo que nos mantiene vivos. Es lo que nos mantiene conectados con él. Él y yo somos uno. Amén. Así como Jesús es uno con el Padre, nosotros somos uno con él. Wow. Y con el Espíritu somos uno. Entonces no podemos permitir que ese amor se enfríe, ni mengue nuestro primer amor y que el corazón se vaya como un pábilo que esté apenas humeante. Lo enciende la llama del amor de Dios y el fuego del Espíritu Santo. Y no lo vamos a permitir en este programa. No se puede permitir. Para nada. Bueno, seguimos acá. En el libro, siempre recalcas que la iglesia es una novia que debe preparar su corazón para tener un encuentro con el amado. Explícanos cómo se debe preparar. Sí, lo que te estaba diciendo ahora y que te ponía el ejemplo de las temporadas de huracanes. Nosotros tenemos que prepararnos. ¿Cómo se preparó la reina Esther cuando se iba a encontrar con el rey Azuero? Amén. ¿Cómo se preparó ella? Ella se preparó, dice, un año. Seis meses estuvo, bueno, no solamente era que tenía que ser una doncella, una muchacha virgen, sino que ella se preparó seis meses con aceite y con mirra y seis meses con especies aromáticas. Es decir, hubo un proceso de preparación. Y cada uno de esos procesos, el aceite con la mirra, tipifica algo especial. ¿Qué tipifica la mirra? Ese quebrantamiento. ¿Y qué tipifica también entonces las esencias aromáticas? El olor agradable, lo dulce, porque tenemos un olor. Y depurar. Y depurar. Claro, esa mirra era el foliante también. Y había que quitar todas esas impurezas. Es decir, ella estuvo un tiempo preparándose para encontrarse unos pocos instantes delante del rey. Dicen algunos historiadores que eran más de 1,400 mujeres que desfilaron de todo el imperio persa. Pero el favor de Dios estaba con Esther, pero Esther se preparó para ese encuentro. Porque cinco minutos en la presencia de Dios pueden cambiar tu vida por completo. Y tú no sabes en qué momento puede llegar esa presencia que viene, te visita, te marca y tienes que estar listo. Entonces, de eso se trata. ¿Qué pasó con las vírgenes que no estaban listas? Había unas que estaban preparadas y había otras que no estaban preparadas. A todas les cayó el sueño, pero cinco estaban preparadas con el aceite. Y de eso se trata. Que estemos preparados. Que sepamos que en cualquier momento retorna. Y que nuestro corazón esté limpio de toda cosa que no debe estar allí. Que estemos llenos del aceite. Llenos del aceite. No podemos estar vacíos. Y no podemos depender del aceite de otro. Amén. Tenemos que tener nuestro propio aceite. Me encanta. Porque ese aceite es lo que nos da a nosotros. Ese aceite que nosotros hemos conservado, que nosotros hemos adquirido en los tiempos de los procesos con Dios, en los tiempos de pruebas, aún en los tiempos de desierto, en los tiempos de intimidad, en los tiempos de adoración, ese aceite que tenemos en nuestro ser interior es en el que en el momento de la dificultad nosotros vamos a sacar y es el que nos va a ayudar. Y no podemos estar secos. Para mucha gente que nos ven y nos están escuchando, están sintonizados, ¿cómo llenamos ese aceite? Dariana, explícale. Lo llenamos todo el día en la presencia, en la búsqueda del conocimiento de la palabra, en la llenura con Él, en escuchar su voz, en el entendimiento, en el escudriñamiento de lo que Él me está hablando a mi vida. Es que lo tengo que conocer. Es que me tengo que desesperar por entenderlo. ¿Qué es lo que tú me quieres decir a mí? Es que no entiendo. Explícame. Mira, a mí me pasó una vez es que en el año 2012, creo. En el año 2010, perdón. Dios empezó a hablarme acerca de las cautividades del alma. Y yo recuerdo que yo leía que Jesús vino a libertar a los cautivos. Y yo me la pasaba leyendo. Mira, yo duré como un año con ese texto de Lucas 4, 18 y también el de Isaías. Y yo le decía al Señor explícame cómo así las cautividades del alma. Explícame de qué se trata. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos empieza a hablar, no solamente es que leímos rápidamente un texto o que se nos hizo rema un pasaje bíblico. Es que tenemos que profundizar porque allí hay una enseñanza, allí hay un misterio y allí hay una revelación. Y es cuando nuestros ojos se abren y podemos entender las profundidades y el Padre empieza a ministrar nuestra alma. ¿Para qué? No solamente para nosotros mismos, sino para que ayudemos también a los demás. Yo estoy maravillada aquí. Yo sé que todas las personas que están conectadas con nosotros también. Gracias. Así que quiero que regreses al programa, vuelvas. Sí, vamos a seguir hablando tantos temas que hay por hablar y poder pues compartir a nuestra audiencia. Y bueno, me pueden seguir en las redes sociales. Tengo un blog que estoy hablando acerca de los temas del corazón. Se llama www.teentregomicorazon.com Ahí semanalmente estoy escribiendo muchas de las cosas del libro. También tengo una fanpage en Facebook que se llama también Te Entregó Mi Corazón. La gente que me quiera escribir lo puede hacer allí por Messenger o también tengo un email. Es contacto arroba teentregomicorazon.com y estoy entrando en Instagram. Estaba un poco que ay, no quería entrar pero ya no te piden el teléfono sino dame tu Instagram y me tocó entonces abrir el Instagram estatiafi-bajo y entonces allí pueden conectarse conmigo y podemos hablar del tema porque pues a mí me gusta muchísimo hablar de estos temas. Es en lo que más me desenvuelvo. Mira, y antes de terminar el próximo sábado en mi iglesia Iglesia Jesús Vive hoy vamos a tener un taller Imágenes Buenas Imágenes Malas a todos los que nos estén escuchando que vivan en el área del condado de Broward en Miramar vamos a estar junto con mi esposo y el pastor José Zapico impartiendo un taller para los padres para que sepan cómo enseñar a sus hijos a no caer en las garras de la pornografía un tema muy importante. Y nos puedes dar o volver a compartir esa información algún contacto específico algún lugar a donde ellos o puedan llamar o puedan conectarse a través de las redes sociales. Pueden conectarse más bien a través de las redes sociales Ministerio Jesús Vive Hoy ahí estamos colocando toda la información del taller también pueden llamar a la iglesia el 954-450-2325 es este sábado 29 de febrero a las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde con un pequeño break intermedio donde vamos a estar le dando muchas herramientas a los padres para que ellos sepan cómo manejar este tema. Y muy pronto somos tu comunidad aquí a través de OVM TV estoy tan contenta tan contenta vamos a poder tener muchos invitados a través del transcurso de los programas queremos escuchar a nuestra comunidad Sí, qué es lo que la gente quiere conocer de qué temas quieren que hablemos la idea es que podamos involucrarnos con la comunidad y también poder ir a determinados lugares y ser remotos desde diferentes lugares de la ciudad para que podamos estar con la comunidad y la gente pueda hacer preguntas y podamos traer expertos y podamos dar información a la gente qué es lo que se necesita. Amén que eso nunca cese Así es También, bueno quiero invitarlos a que sigan con nosotros conectados en www.ovmradio.com Por favor suscríbanse a nuestro canal Es interesante que cuando ustedes se suscriben tienen el acceso más fácil de ser avisados también cuando hay un nuevo programa Las notificaciones Exacto y un tópico súper interesante para ustedes y así nos acompañan nos acompañan en el transcurso de lo que es las comunicaciones Ustedes son parte de nuestra familia Nosotros no podemos hacer nada sin ustedes y espero que ustedes sin nosotros Así es Los amamos muchísimo Tenemos también el Radiotón OVM Radiotón Oh sí Que viene ahora en marzo 28 No se lo pueden perder Vamos a tener una orquesta Wow Vamos a tener muchos ministerios comenzando desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche pero aquí en los estudios comenzamos a las 9 de la mañana entonces el concierto es a las 11 y culminamos a las 9 de la noche va a estar Claudia Pinzón su esposo va a estar aquí con nosotros por primera vez después de muchos años va a estar Richie Ray va a estar Amalfi van a estar muchos salmistas los voy a estar compartiendo todos los lunes son muchos pero todos son preciosos en el Señor y van están dando de su tiempo están dando de su talento para bendecir este ministerio creen en este ministerio sienten la presencia de Dios en este ministerio lo que nosotros hacemos es honrar a Dios a Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y honrarlos a todos ustedes nuestra comunidad y todas las personas que nos escuchan a través del mundo entero son muchos países cada vez se añaden más personas eso quiere decir que Dios está haciendo la obra y nosotros estamos obedeciendo para que Dios cumpla el propósito tanto en la vida de ustedes como en la vida nuestra Tatiana que lindo que lindo que vamos a podernos ensanchar ahora con esta nueva programación Elaine y lo más lindo es que la gente empiece a conectarse con nosotros a escribir en las redes sociales a compartir el mensaje y también vamos a premiar a los televidentes fieles de verdad vienen muchas cosas lindas tenemos que revolucionar nuestra comunidad que tú crees claro que sí estamos ready ¿está y ustedes? bueno conéctense con nosotros y ahí revolucionamos juntos amén amén bueno hasta pronto hasta la próxima edición de Viva las Tardes con Elaine gracias 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 Gracias.